Barbra Streisand Barbra Streisand Bienvenidos una vez más a Los Usados de Onda donde podrá encontrar tanto motocicletas como cuadraciclos para su trabajo y para su recreación y a la vez aprovechamos para invitarlo a la gran feria que será a partir del 26 de julio al 1 de agosto con los mejores precios del mercado Imagínese que para esta feria venimos con estos cuadraciclos 680 con los Jet Ski a precios accesibles para su bolsillo Cuadraciclos 680, 4x4, suspensión independiente, freno de disco delantero, trasero a precios impresionantes Además en nuestra feria del 26 de julio al 1 de agosto podré encontrar cuadraciclos 250 deportivos perfectos para la familia TDX 250 libre mantenimiento, 4 tiempos perfectos para compartir con su familia semi-automáticos muy sencillos de utilizar Este vehículo especial todoterreno es uno de la gran variedad que podré encontrar en nuestra feria a precios impresionantes En nuestra feria podré encontrar motos desde 125 a 1250 centímetros cúbicos con precios increíbles Recuerde, del 26 de julio al 1 de agosto de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde Venga y admire nuestras motocicletas Escoja la que más le gusta y aproveche nuestros excelentes planes de financiamiento Lo esperamos Barbra Streisand Es hora de que venga y adquiera su vehículo con un precio accesible para su bolsillo y un gran financiamiento Recuerde que esta feria tendrá lugar a partir del 26 de julio al 1 de agosto en Zabalauruca de 8 y 30 a 5 de la tarde Barbra Streisand